El mundo está bajo control Existe ahora y siempre al invasor Con una poción mágica Que los hace invencibles El cerebro Somos viejos de los obreros Que nunca pudisteis matar Por eso nunca, nunca votamos Para alianza postular Ni al PSOE de sus payores Ni a ninguno de los demás Somos viejos de los que perdieron La guerra civil No somos ni nada No somos ni nada Somos viejos de los obreros Que nunca pudisteis matar No somos puro, mod, ni jefe, No eres pib, ni tec, no Queréis engañarnos pero no podéis Tampoco tenemos precio Vosotros veréis que hacéis Nosotros ya veremos No somos ni nada Somos viejos de los obreros Que nunca pudisteis matar Somos viejos de los que perdieron La guerra civil Somos viejos de los obreros Que nunca pudisteis matar Somos viejos de los que perdieron La guerra civil No somos ni nada No somos ni nada No somos ni nada No somos ni nada No somos ni nada